El presidente de la República brindó su postura luego que una jueza dictaminara a favor de supuestos pandilleros, en lo cual no está de acuerdo. No comprendemos de qué manera fueron liberados estos individuos que estuvieron en un conflicto reciente y que realmente hay que deducir responsabilidades. Así es de que nosotros, en lo particular como Ejecutivo, no tenemos injerencia sobre el Poder Judicial, pero que sí llama la atención que haya sucedido esto y estaremos en comunicación con la Corte Suprema de Justicia para ver qué más podemos hacer todos los guatemaltecos de unirnos para evitar que esta situación se esté dando, porque como ustedes han escuchado todos los videos, amenazan y amenazan con seguir matando gente en Guatemala. Así es de que vamos a tratar de entablar esta comunicación con la Corte Suprema sin que tengamos injerencia, pero que por lo menos tener una situación real de lo que está pasando a nivel de las juzgadoras o juzgadores de justicia.